Juventud sin futuro, de pena, decepción, drogas y violencia, desocupación, estado de muerte, represión, salario de hambre, locura y ambición. Sabes muy bien que la máquina sin contemplaciones te va a tragar, pero no te resignes y busca venganza, te tomas mi parrilla, si con eso no alcanza, decime, explícame, cuál es tu plan, jugar a los videos o a pirapox y rar. Nosotros con chicos no nos aburrimos, planeamos atentados contra el precio en los milicos, o quemar alguna iglesia o robar un banco, cantar una canción que prese nuestro aco, 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 nuestro aco, nuestro aco. Cuánto nos sobra tiempo después de trabajar, tratamos de hacer lo que se llama pensar, no queremos a nadie si no quiere clasificar, somos de esa gente que nadie quiere abrazar. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, ¿por qué nunca entendiste lo que te dijimos? Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, ¿por qué nunca entendiste lo que te dijimos? Somos tu guardia, tu nacimiento, en nuestras negras banderas se agita con el viento, Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, ¿por qué nunca entendiste lo que te dijimos? Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, porque nunca entendiste lo que te dijimos. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, ¿por qué nunca entendiste lo que te dijimos? Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, ¿por qué nunca entendiste lo que te dijimos? Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, ¿por qué nunca entendiste lo que te dijimos? Gracias.